Bueno amigos, hoy les quería compartir mi plantita hoy nueva y se llama Belén. Bueno, ¿cómo la conozco? La conozco por Belén. Es un color muy hermoso, moradita. ¿Cómo está? Aquí viene un manzal. Botones. Es hermoso. Aquí viene más botones. Acá. Aquí viene más. Qué hermoso su color. Qué hermoso. Mis rosales ya vienen también. Quiero ver. Ahí están. Ya vienen los rosales ya. Y el otro. También viene. Espero que les guste. Me han sacado su color. Sí, sí. Eso que yo le llamo. No.